¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Ya sé que lo primero que me van a preguntar es por qué traes un cubrebocas haciendo videos en tu casa sola. Bueno, si me siguen en Instagram ya sabrán que el martes justamente tuve una cirugía dental. Ya saben que yo tengo como muchos problemas con mis dientes desde que me nacieron, desde que me salieron literal he tenido problemas con mis dientes. Y pues he ido con mil dentistas, he ido con muchos doctores y al parecer por fin, por fin encontré unos buenos doctores que por fin me están tratando bien mi caso. Y bueno, al parecer el trabajo que yo traía antes fue un poquito contraproducente. Entonces lo que pasó fue que tuvieron que hacerme una operación para quitarme tejido que ya estaba estorbando y cosas así. Por lo cual, pues justo ahorita estoy hinchada de lo que es como de aquí, o sea, toda el área de la boca como hasta aquí más o menos. No me siento cómoda como que mostrándome así tal cual por ahora. Esto del hinchazón es unos días, 10 a lo mucho y ahorita llevo 4. Entonces posiblemente esta semana salga así con cubrebocas. Una disculpa, por eso me puse el micrófono como más cerquita y un cubrebocas como muy delgadito para que me puedan escuchar bien. Y pues bueno, pues ni modo, así es esto, ¿no? También discúlpenme si ciseo así como que marco más la S. Es por lo mismo, tengo varios puntos por dentro de la boca, creo que son como unos 5 o 6 puntos. Entonces, al yo tratar de vocalizar bien, es decir, abrir más la boca, me duele. Entonces, pues tengo que estar como modulando ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, voy a hacer lo mejor que pueda, esperando que a ustedes no les moleste y que sí me puedan escuchar bien. De antemano, pues una disculpilla. Aquí estoy. Simplemente no tan gritona porque pues sí, este, me duele. Pero bueno, el día de hoy les traigo un caso que de hecho encontré mientras buscaba otro caso y está muy bueno. Se me hace que es un caso genuino de unas personas que realmente están sufriendo un ataque, ya no sé si de espíritus o de algún demonio en su hogar. Entonces, pues hoy les traigo el caso de Amar y Kate Hunting. Así se llama, Amar Kate Hunting. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque al parecer hasta su perro está como involucrado en toda esta situación. Entonces, bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse a este canal. Si no, Chuck va a ir a su casita para hacer que se suscriban. Este se va a volver su canal paranormal favorito. Aquí está Figaro, lo tengo aquí, me está cuidando. Y pues bueno, mis redes sociales van a estar apareciendo aquí, como siempre. Ah, y pues bueno, les digo una disculpa por la intro tan larga, pero les tenía que avisar qué rollo con esto. Si ven a alguien en los comentarios preguntando que por qué traigo esto, por favor, ayúdenme a comentarles. Y pues bueno, ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, fantamitas, como les dije, la cuenta se llama Amar Kate Hunting. Amar es un hombre y Kate es otro nombre. Es decir, que es una pareja y es como que ahora sí que el embrujo que tienen Amar y Kate. Ellos, por lo menos él, que es Amar, estoy segura que el inglés no es su lengua natal. Por lo cual me cuesta un poquito de trabajo entenderlo, pero sí lo entiendo. Ellos no dan muchísimo contexto. Más bien a mí me da la impresión de que ellos abrieron una cuenta de TikTok para subir los videos que ellos ya tenían previos. Es decir, que su cuenta no fue abierta para grabar videos y subirlos, no, 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 porque no tienen efecto, no tienen nada y la calidad se ve un poco más baja de lo que a lo mejor cualquier teléfono podría tener ahorita. Ellos dos viven en una casa, dice que su casa, y esto lo leí en comentarios, porque ellos, les digo, no dan mucho contexto a lo que es su historia, cómo llegaron ahí y demás. Su casa fue construida alrededor de los años 1900, es decir, que ya tiene más de 100 años su casa y ellos solamente tienen del 2013 en adelante, es decir, hasta este año viviendo ahí. Entonces, pues les digo, estos videos no son de que los grabaron ahorita. Realmente es que algo los está asustando, algo muy, muy pesado y les digo, hasta su perro está como involucrado ahí. Ya saben que los animales sienten más que nosotros y ellos pueden percibir, pues, si son buenos, malos y demás. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos con los primeros videos? Ellos no, no pusieron contexto. El primer video que ellos suben es demostrando así como de que, a ver, si seguramente algo, ya están escuchando ruidos en esta habitación y demás. Entonces, cuando se acercan a la habitación y empiezan a decir, dame alguna señal de que aquí estás, cualquier cosa. O sea, pues, tanto uno insiste que los espíritus es así de que, ay, bueno, ahí te va. Sobre todo dicen que los espíritus no te escuchan así tal cual, sino lo que está por ahí es un demonio. Más adelante vemos que ellos se van convenciendo poco a poco de que esto no es un espíritu, de que esto realmente es que es un demonio. Total, ya cuando les mueven como, no sé, es como una tacita o un recipiente, algo así que hay. En su mueble ese, ellos ya salen corriendo, ¿verdad? Ok, después en su cuarto están como encerrados y ellos siguen constantemente escuchando qué cosas están pasando fuera de su cuarto. Ellos siempre van a revisar y van con su cámara, no nada más tomando videos, sino tomando fotos para ver si en alguna de esas, pues, ocasiones ellos pueden captar algo más. Que sí, al final, bueno, o más adelante nos ponen una foto de lo que es, pues, más o menos como el demonio o lo que anda ahí en su casa. Un poco borroso y demás. Pero lo que podemos notar en estos videos es que, pues, bueno, sí hay buena calidad. A pesar de que, ya saben, ¿no? Lo primero que dicen en los videos paranormales es que parece que están tomados con una piedra casi, casi. Esto sí tiene buena calidad, entonces, pues, se puede, se puede notar las cosas que le están ocurriendo. De que salen de escuchar ruidos de su cuarto y ven su lámpara así moviéndose de estilo actividad paranormal y demás. Tratan de atacar al perro varias veces. El perro ladra, su perro ladra. Obviamente, sí hay algo ahí. Y es una presencia que a su perro no le gusta. Es una presencia que su perro siente la necesidad de estar protegiendo a sus dueños, pues, el perro va a ladrar. Hay un punto en donde, además de que el perro está ladre y ladre, le dejan caer lo que parece ser como una bocina o un maletín pesado encima. Al perro no le pasa nada, se logra quitar. Pero sí fue así como de que su dueño le está diciendo, este, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ves? ¿Qué hueles? No sé qué. Y de repente, pum, se cae esa cosa. Les digo, a mí se me hace que sí es genuino este caso porque no creo que ellos traten así de lastimar como a su perro nada más por vistas. Que ni siquiera tienen tantas. No es como de que, ah, ok, o sea, luego la gente sí se vuelve como que súper loca por las vistas. Y hacen cosas bien raras y bien extremas, pero ellos no tienen tantas visitas. Por eso yo digo que es un puntito más de que puede ser que sea genuino este caso. Porque se nota que literal solo están subiendo como la evidencia que tienen para que la más gente la vea. Pero no lo hacen para hacerse famosos ni mucho menos. Ya que por lo cual, estos videos que nosotros estamos viendo tienen desde enero. Y realmente es que no he visto absolutamente a nadie que hable de estos videos ni que se hayan hecho virales ni mucho menos. Supuestamente estas son como las caras del fantasma más o menos que hay en su casa. No, no, o sea, nos pone como que ya lo súper aumentado por lo cual no puedo distinguir bien. Sí se ve como una cara, así como de calavera se podría decir más o menos. Ahora, ¿se acuerdan de aquel caso? Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Joshua? ¿Joshua? Sí, creo que sí. De que está en su cuarto y de repente se abren las puertas del closet. Más o menos es el mismo estilo. Pero aquí la cosa es que cada que él graba videos hay muchas orbes pasando por enfrente de su celular. De hecho, una de esas veces se nota que le está hablando, o sea, como que a Mar le está hablando su novia, Kate, no sé. Le está diciendo así como que despiértate, despiértate, no estás escuchando eso. Y él está grabando, se nota que toda la casa está oscura. Y pues sí, su novia, esposa, lo que sea, no le contesta absolutamente nada de que está bien dormida. Y él es el que está viendo que se está abriendo la puerta del closet. De hecho, se puede ver como que si algo se mueve ahí adentro. Pero cuando él se acerca no hay nada que se pueda mover porque son bolsas y son cosas que uno guarda en el closet. Si se apaga todo o no sé. Continúan como que los ataques y las manifestaciones. No nada más ahora como moviéndoles cosas. Sino que dice que captó un ruido. Que sí, puede ser cualquier cosa. Pero de todos modos es muy creepy estarlo escuchando por lo que... Por el contexto que hay en su casa, pues más que nada, ¿no? De que, pues, pues hay fantomillas. Gran parte de lo que es la actividad que hay en su casa es en su cuarto, cuando les están moviendo el closet. En la sala donde se ve que el perro ahí está. Y las orbes pasan y pasan y pasan a cada rato. Ellos ya repiten en cierto punto sus clips. A lo mejor no tienen muchísimo, a lo mejor no tienen mucha evidencia. Su perro continúa como estando muy exaltado. Ellos escuchan ruidos por fuera. Es como si yo estoy aquí y empiezo a escuchar ruidos afuera. Pero Figaro se pone como muy, pues sí, muy nervioso. Y, pues, ellos salen a ver y siempre les pasan cosas. Ahora, esta vez cuando el perro estaba como... Ay, pues así... Dicen que más bien le hubieran hecho caso al perro de no salir. Y salieron. Porque salieron, van hacia la cocina y ven que hay un tiradero. Eso es lo que ellos estaban escuchando. Y posiblemente el perro también estaba escuchando. Que estaban haciendo como un rompedero en la cocina de su casa. Y van y, pues sí, todo está rotísimo. Y, pues, al final esto ocurre, ¿verdad? Creo que este fue el video que más visitas tuvo. Aún así no tuvo lo suficientes como para que este caso se volviera viral. Pero les digo, yo lo veo. A mí se me hace interesante. Porque es así como que pura actividad paranormal. No es nada de que hay la brujería o cosas así. No, no, no. No, simplemente ellos subiendo lo que es su evidencia que tienen. Y ya, es todo. Ahora, ¿se acuerdan de aquella aplicación? No, sí fue por aquí. Sí, sí, sí. Yo les subí una aplicación que se llamaba Ghost Tube. Y en esa aplicación ustedes me podrían decir, No, pues es que es una aplicación X, cualquier cosa. Esta aplicación de Ghost Tube básicamente se supone que es una de las más acertadas a la hora como que de querer comunicarte con los muertos. porque tiene un sensor que capta tu voz, capta como el magnetismo, capta no sé cuántas cosas. Y bueno, yo, créanme, yo sé que en las posibilidades de que es una aplicación programada, lo que ustedes quieran. Aquí lo curioso es que cuando él la pone y le pregunta así como que quién está aquí, la primera palabra que dice es Satán. Y ellos así de, ah, no, pues excelente palabra para comenzar con esto, ¿verdad? Y después le preguntan, ¿hay alguien aquí viéndome? La aplicación lo que contesta es watching you. O sea, viéndote. O sea, no le dijo que sí, así tal cual de que sí, sí te estoy viendo, pero le dijo watching you. Es decir que sí te estaba viendo. Esta es otra cosa. La siguiente pregunta que le hace a esta aplicación es ¿qué si le gusta el perro? Y la aplicación contesta que no. Y recuerden que ya lo ha intentado atacar varias veces. De hecho, tanto que el perro ahora lo duermen con ellos. Y qué bueno, porque imagínense que acaba igual que el de Actividad Paranormal 2, que sí atacan al perro, sí tal cual. Cuando le vuelven a preguntar quién está asustando al perro o por qué no le gusta el perro, contesta Demon, es decir, Demonio. Ya van dos veces que llama Demonio a alguien. O sea, que pregunta Satán y Demonio. Otra de las preguntas que le hace es qué fue lo que nos asustó en la cocina. Y le preguntan ¿y tú qué haces aquí? Recuerden que esta es una casa muy vieja, como de 120 años aproximadamente. Entonces, pues, creo que en esos 120 años muchas personas vivieron, murieron y pasaron por ahí que a lo mejor pues siguen ahí y que están molestas de que ellos estén ahí. Según esto, estas cosas les pasan desde antes del 2000. O sea, desde que ellos llegaron. Desde el 2013 estas cosas les ocurren. Curiosamente, la aplicación le dio un nombre que fue Jack. Ellos sí tienen en contexto a su casa una persona llamada Jack. Porque Jack vivió en esa casa antes de que ellos se mudaran aproximadamente 20 años. Pero tuvo, pues sí, como algo médico y se tuvo que ir al hospital donde murió. Entonces, pues posiblemente también Jack ande por ahí queriendo estar en su casa. Ellos a partir de febrero no han publicado nada, nada. O sea, esto fue de enero a febrero. Subieron un montón de videos. Pero a partir del 4 de febrero ya no sabemos absolutamente nada. Entonces, pues, ojalá que Amar y Kate estén bien. Y que, pues, no les haya pasado como que nada por usar la aplicación y de que, pues, las cosas que viven en su casa y demás. Pero yo a este punto les digo siempre hay que guardar un espacio para la duda, ¿no? De que es mentira, de que todo es planeado. Porque, bueno, es internet. Pero a mí se me hace que es un buen caso. Que es un caso un poco más genuino que los demás que vemos en internet. Y de los típicos de que me desperté y no hay nadie y salgo y no hay nadie, etcétera, etcétera. Pero bueno, fantasmitas, espero que les haya gustado mucho este video. Lamento esta situación de nuevo. Solo aguanten unos días para que, pues, se cure lo que tengo y todo va a estar bien. Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente video. Les mando muchos besos. Así. Aquí está mi boca. Bye. Chau.